Torren para Pasión Paternal. Migue, ¿qué análisis podés hacer después de lo que fue esta derrota? En un partido que les tocó arrancar perdiendo en el comienzo, tal vez por errores propios, ¿pensás que se dio el partido? Y después, bueno, la actitud, ¿no? En el segundo tiempo para rescatar. Sí, la verdad que vamos con muchísima derrota. Creo que en estos partidos no podemos dejar de la manera que decimos los primeros 10 minutos, sobre todo. Ya en un 10 minutos vamos a hacerlo abajo, pero bueno, hay que rescatar la valentía de todo el equipo para seguir intentando, seguir haciendo nuestro juego. Después nos pusimos al tiro con el 2-1 y creo que de ahí en adelante empezamos a medir un poco mal partido. Tuvimos algunas situaciones que, bueno, no podemos aprovechar. Pero bueno, nos fuimos al entretiempo con un 2-1 abajo, creo que haciendo bien las cosas. Después, en el segundo tiempo corregimos algunas cositas y creo que arrancamos muy bien. Y bueno, estábamos partidos, después nos pusimos 2-2 y creo que jugando de gran manera. Y bueno, después creo que cambia todo en la jugada de mi expulsión. Y bueno, se hizo todo mal cuesta arriba, después se pusieron entre a dos en esa jugada, más de expulsión. Nada, con mucha bronca también agradecerle a los chicos que tuvieron que hacer un esfuerzo bárbaro. Y creo que estuvieron en la altura de ese espacio. Y hablando justamente a nivel personal de esas dos situaciones, ¿no? Tuyas en el partido, la del primer gol de River y la de la expulsión. ¿Cómo las viste? ¿La expulsión crees que está bien, que es justificada? Porque a ver, las manos hoy en día también dependen mucho, tal vez, el criterio, la posición del cuerpo. ¿Vos si estabas en el piso o no? Sí, la verdad que la jugada del primer gol, una jugada rápida, un despeje de un central de ellos. Donde la cachan muy rápida, me pica justo, no puedo rechazarla. Me sale la jugada para atrás y cae justo el jugador de ellos. Bueno, fue un error que lamentablemente me da mucha bronca. No me suelen pasar, pero bueno, son cosas a corregir para lo que viene. Después de la jugada del penal, creo que, más allá de que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Me pega en el brazo, va directo al arco. Fue sin intención, justo, está mi brazo ahí. En donde en la jugada previa me patino y me quiero tirar esa cara a la cabeza. Me queda el brazo ahí al lado del cuerpo. No la puede sacar, me pega en el brazo. El árbitro borró bien el penal y bueno, era segunda madrilla obviamente. Y está verdad que fue mucha bronca. Bien, dos ganados, uno perdido ahora, pero quedan muchas fichas por delante. Todavía se sigue pensando en la situación, ¿no? Sí, obvio, el grupo está muy parejo, estamos todos ahí. Creo que veníamos de dos triunfos importantísimos, jugando de buena manera. Hoy también lo volvimos a demostrar, después de esos primeros diez minutos que acabo de decir. Creo que este es el camino. Creo que me voy con mucha bronca, como dije anteriormente. Y si hoy argentino creo que 11 contra 11 hasta lo podíamos haber ganado. Bueno, después de expulsión se hizo otro partido. La verdad que me voy muchísima bronca. Creo que soy gran responsable del resultado final. Pero bueno, soy grande, de errores aprende. Me gusta dar la cara cuando me equivoco. Bueno, hay que seguir mejorando esas cositas para que no me vuelvan a pasar. La última. En las redes se está demostrando mucho apoyo por parte de los hinchas. Se está diciendo que el argentino jugó un muy buen partido a pesar del resultado. ¿Qué mensaje le das a ellos que van tan fecha tras fecha? No, agradecimiento. Siempre lo hacen cuando fuimos de local, de visitantes. Nos demuestran su apoyo. Eso es importante para nosotros. Quiere decir que estamos juntos. Y bueno, aparte venimos haciendo grandísimos partidos. Cualquier hora tuvimos a la altura. Antes un gran rival como el River. Que a todos sus rivales acá lo suele pasar por arriba. Creo que lo hicieron los primeros diez minutos. Después nos pusimos en juego. Y jugando de gran manera. Gracias.